Ya me cansé, tengo mucha sed, mejor voy a tomar agua de la llave No, mejor toma Ciel, hidrata tu cuerpo y tu mente Esta agua si me rehidrató, de ahora en adelante voy a tomar Ciel Claro que si, aparte Ciel te da muchos beneficios Como la pérdida de peso, te da energía, beneficia la piel y es beneficiosa para el corazón Ciel, hidrata tu cuerpo y tu mente ¡Gracias!